Oye Luisa Junior, patrón de patrones Oye Huaca Rodríguez mi hermano, bueno con ti papa ¿Vamos? No, soy una igualdad Óvilo me dirigió la cámara esto fue jeta Maestro, de mil. de 14 y 15 14 y 15 de abril para Villa Vistancio zona rural de Sipio, se gastaron aquí está aquí está el 16 el 16 el 16 de 13 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 la primera santa completa bien y debe ser listo me haces siempre ya nos sabes aquí es único bueno la gente aquí es un buen de la puerta así que vamos para el doctor vamos oye los indios bien 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 El BW, conmigo profesional Aquí está, el Pisa, el concierto, el que les suena El Cuerna, producciones de Cuerna El Cuerna, lleno, enviar a la unión Oye, me gusta, el DJ Oye, lo pude, mi hermanito Oye, un saludo para mi compadre, Víctor Herrera Desde el Cerranterito Oye, Carlos Carnantero Oye, compi ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡El Pisa! ¡Ega Concierto! ¡El que te solzara! ¡Aquí está! ¡Este sábado! ¡Este sábado de Goria y Domingo! ¡Estaremos emollidos! ¡Pusquen la gala! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Viva Sabantera! ¡Aquí está! ¡Oye que mis peñatas mi hermano! ¡La buena para ti papi! ¡Aquí está! ¡El Pisa! ¡Ega Concierto! ¡El que te solzara! ¡Siete sábado! ¡Pusquen la gana! ¡Aquí está! La Seguridad La Seguridad